¡Suscríbete! 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 ¿Es un delito en algún país de Latinoamérica? Vender cualquier modificación al programa. O sea, de por sí, hacer que otra empresa tenga pérdidas de esta forma, claramente es penal, hermano. Claro. Yo le doy un poco los términos de política. La única persona que tiene derecho a alguna demanda, incluso una demanda contra un canal, contra una persona en específico que se dedique a distribuir productos, es la propia compañía. Danos tu nombre completo y te prometo, te va a llegar muy fresca esa demanda. Es muy fácil la cosa. Pero tú sabes muy bien, me mostro, que prácticamente ningún nombre es un culto para ninguna entidad que se descargue de seguir delitos como el que tú dices que yo hago. Si eso fuera un delito, yo estuviera preso hace ahora, no. Estuve preso hace años, porque, mira, te escucho una cosa. Por mucho que te guste pensar que no es delito, lo estás cometiendo. Por mucho que no lo quieras, es fraude, hermano. Estás haciendo ventas piramidales, estás perjudicando empresas, y estás perjudicando, no tan solo eso, a toda una comunidad, diciendo, diciéndome encima, haciéndote virtuoso de que no, las cosas son buenas, tú eres buena persona, hay que te amenazan. Bro, contribuiste con el granito de arena para echar a perder la comunidad de Free Fire. Así que no, no, no. Permítame solamente que denuncien mis actividades. Te invito a ti y a todas las personas que me están... Dame tus datos, dame tus datos, y te prometo, me gasto 10.000 dólares en clavar tu abogado a donde estés, y yo voy mismo a tu país después de cuarentena. No, te lo prometo, te muestro, te lo acredito, ahora mismo y te clavo de un abogado por imbécil. Muéstrame ahora, dime, nombre, apellido, y por favor, ¿dónde te meto esa demanda? Porque te prometo, te la clavo bien fuerte en el culo. A ver si... O Dios mío. de los huevos a todos, mínimo que ahora te den un golpecito de vuelta, ¿no? Entonces, ¿por qué mis videos alcanzan casi 95 puntos de like y 5% de dislike? ¿Por qué la gente que ve mis productos, la gente que tiene en su idea de like? ¿Por qué tiene eso que ver con lo que te acabo de decir? Que hace un año estáis vendiendo crack, hace un año estáis cometiendo delitos, hace un año estáis robando el dinero a los niños. ¿Qué tiene que ver eso? Todo está muy bien, está muy bien. ¿Y por qué tengo una comunidad inmensa que me sigue y me quiera? La tuvimos a mesa que no tienes a nadie. Oye, ¿pero no dijiste que te iba a ir? ¿Ah? ¿No dijiste? Yo me retiro. Yo me retiro y de verdad, chicos, lanzo... A ver que ha terminado así la reunión, de verdad, yo voy a hacer una pausa, de hecho, se los comenté, ¿no? Yo se los comenté que antes de ir a la tarde, yo se los comenté que yo iba a hacer una pausa a todo lo que se refiere a ventajas, ventajas de productos, y hacer una pausa referente a ellos, y voy a tomar un descantito porque de verdad que me parecía injusto que estas personas estudiaron unos hacks gratuitos, y eso iba a provocar el colapso completo de la comunidad de Free Fire. La verdad, muchachos, la verdad es que yo no tengo nada que decir, me retiro diciéndoles que me voy, de Free, me voy, de subir hacks, tu otro contigo, un guard legal, un monedito, lo que sea, yo tengo más negocios, yo lo tengo en el ingenio, lo de menos. Sin embargo, chicos, les digo algo muy importante. Yo, que yo me vaya a Free Fire, no va a hacer que haya menos hackers, ni mucho menos de que haya menos personas que lo utilicen o que lo compren. Porque, a fin de cuentas, hay 100.000 vendedores más que lo venden y lo producen. Hay muchísimas personas que lo utilizan, y mucha gente quiere comprarlo porque está cansada de que haya tantos hackers en Free Fire, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, hackers que solamente quieren hacerle daño al juego, como son los hackers gratuitos, que solamente quieren entrar al juego para ofender, acabar, y manipular prácticamente todo a su antojo. Yo, la verdad, es que me retiro, y me ganó completamente, me ganó completamente este man de monstruo. Le temo. Y pues sí, amigos, esto es la pantalla de lo que pueden ver, la verdad es demasiado fuerte, pero a Plebez, por fin, en la historia, wey, los hacks se van a ir. Esperemos que sí, ¿por qué? Porque Cuban GT ha sido demandado, Plebez, ¿ok? Le dijo que iba, que gastaría cualquier 10 mil pesos, 10 mil dólares, no me acuerdo muy bien qué dijo, para poder comprar un abogado, wey, que me hace bastante interesante. Esperemos que los hacks ya se vayan, ¿ok? También Mr. Steven, Plebez, también apoyamos a Mr. Steven, recuerden, Plebez, el primero de agosto, nadie se conecte, por favor, para que Garena tome riendas sobre los hacks, que los quite a todos, o la mayoría, Plebez, porque la verdad, todas las partidas están llenos de hackers, más en clasificatoria, y esas son dos noticias que quiero causar, Plebez, apoyamos a Mr. Steven, no se conecten el primero de agosto, para que Garena tome en cuenta, que el juego está siendo demasiado dañado, y que nadie lo quiere jugar, por los hacks. También Plebez, vayan a los comentarios, comentenme, qué les parece, me mostro versus Cuban GT, si en realidad lo va a demandar, o va a haber un acuerdo, pero esperemos que Cuban GT, deje los hacks, la verdad. Yo sé que algunos dicen, que Cuban GT lo usa para su familia, o también vas a decir, oye Barbas, tú nomás haces este video, para tener visitas viejo, a huevo que sí, pero también wey, yo entiendo que Cuban GT tiene problemas económicos, obviamente quién no, hasta yo wey, pero también puede, hay muchas maneras, de ayudar a su familia, sobre los hacks, aprovechando que Cuban GT tiene canal de YouTube, puede usar esa cantidad de suscriptores, para poder monetizar el canal, y por fin, librarse de ese problema económico, así sin problema alguno, tiene canal de YouTube, lo puede poner activo, y es todo plebez, también plebez, también estoy del lado, de Cuban GT por los problemas económicos, no por los hacks, por los problemas económicos, que puede tener, para ayudar a su familia, pero también estoy del lado, de ma monstruo, ¿por qué? porque también uno ya se harta, de estar usando tantos hacks, o sea, demasiados hacks, la verdad, ya, uno se harta, perdón si este video, no es largo, pero esperemos, que esto valga la pena plebez, la verdad, recuerden plebez, todas mis redes sociales, están aquí abajo, en la descripción, por si me quieres seguir, para por si ya no tienes una duda, también les voy a dejar el canal, el canal del compañero, donde me enteré, sobre la noticia esta, le robé el video, lo lamento compañero, si estás viendo el video, lo hice para un poquito, para entrar al contexto, pero obviamente, te estoy dando crédito, para que no me metas copyright, y pues nada amigos, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita, para que no te pierdas ningún directo, y video, recuerden, hacemos directo casi todos los días, clasificatoria, duelo, etc, de todo un poco, y pues nada amigos, yo fui el Barbas, y nos vemos, hasta la próxima, bye.